Bienvenidos a un nuevo video para el canal el día de hoy te hablaremos sobre toda la actualidad del fútbol salvadoreño el día de hoy el cadiz club de fútbol anunció de manera oficial el fichaje del salvadoreño francis castillo quien anteriormente jugó para la selección sub 20 de nicaragua pero ahora será nuevo jugador de la selección salvadoreña en el próximo premundial de concacaf el equipo español puso el siguiente mensaje en su página web para darle la bienvenida al jugador cuscatleco el cadiz club de fútbol ha dado un paso más en su apuesta por el talento al anunciar la incorporación de francis castillo joven promesa a su cantera castillo de tan solo 18 años llega al club procedente de la prestigiosa internacional soccer academy donde ha destacado por su destreza y habilidades en el campo ocupando la posición de extremo izquierdo el club muestra una evidente entusiasmo por su llegada resaltando su potencial y proyección como futbolista esta adquisición refleja el compromiso del cadiz en la búsqueda y desarrollo de jóvenes talento no solo a nivel nacional sino también internacional con este nuevo fichaje el club continúa su búsqueda constante de talento joven y prometedor en territorios estratégicos como el salvador reafirmando su compromiso con la formación y el desarrollo de las futuras estrellas del fútbol mencionó el equipo español en otras noticias el día de ayer la fifa anunció la actualización del ranking de las selecciones femeninas en donde el salvador escaló siete posiciones y ahora es la número 97 en todo el mundo en el área de concacaf la selecta está por encima de selecciones como república dominicana nicaragua y honduras recordemos que esta selección dirigida por eric acuña tuvo una decente participación en la primera copa oro a nivel femenino como última noticia te dejamos con las declaraciones de los jugadores de la selección de fútbol playa la cual se está preparando para la beach soccer cup el salvador 2024 que se disputará el próximo 28 de marzo dale gracias a dios por la segunda oportunidad que me ha dado volver a la selección yo creo que es de una gran alegría para para mi persona para mi familia para el cuerpo técnico para volverme a amar y compartir con mis compañeros yo creo que es de un gran momento de aprovecharlo bueno auto listo sabemos que habemos 18 estamos peleando el cupo cada uno y y hay que esperar el momento cuando el profe los escolares los elija y hay que trabajar al 100 durante estenas prácticas y yo creo que hoy tiene que ser el momento para llegar a llegada día semana santa y claro sabemos que todas las selecciones son difíciles de jugar saben que cuando juegan con el salvador todo les ponen ganas pero yo creo que hay que ir con un gran objetivo llevar siempre la frente en alto de sacar adelante los partidos primeramente dios se los den el día llegada sí claro sabemos que estamos trabajando lo máximo para para llegar a un momento grande a los dos a los partidos que se van a venir yo creo que van a ser tres partidos seguidos pero eso no tiene que ser y hay que trabajar al 100 para estar a lo importante a la fiesta que uno que más quiere disfrutar bueno sí sabemos que la selección siempre ha tenido buenos resultados este siempre ha quedado en segundo o algo pero siempre así ha sido luchado pero hoy tiene que ser lo máximo primeramente yo sea quedar campeón ojalá se llegue el objetivo y esa es la idea no